Música 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 Ese homenaje a Beloki y a muchos otros ilustres alaveses que vamos a comentar a continuación son Jatorra, como ya avanzábamos y hoy nos acompañan dos miembros de la cuadrilla aquí está con nosotros Álvaro Tobalina Buenas, Igor K. Bautista ¿Qué tal? Gracias por venir Aquí os veo bien ataviados, ya no con blusa pero con un polo con el emblema de Jatorra ¿Qué? Tenéis vestimenta para cualquier situación, para cualquier momento Sí, es una cosa además que siempre lo solemos utilizar para cenas, para homenajes como bien has dicho, pues ir todos igual, ya que no vas con la blusa, pues sí que ir un poco igual todos uniformados, por lo menos con un simple niki pero con el escudo de la cuadrilla Copa del Rey Porque viajáis, claro, la cuadrilla la blusa se saca cuando hay que sacarla en fiestas, el día de la blusa y el Santiago obviamente, pero hacéis también viajes como cuadrilla aparte Sí, nosotros la Copa del Rey Jatorra con Tour yo creo que es una cosa que llevamos ya pues muchísimos años haciéndolo, mucha gente cada vez yo creo que se suele apuntar más gente algunos nos damos de baja algunas copas otros van a otras, pero sí que bueno, es uno de los actos que tenemos y que a la cuadrilla le gusta y el año pasado estuvimos en Tenerife, o sea que es uno de los actos que se salen de lo propiamente festivo de estos meses de final de julio y de agosto, que es cuando las blusas viven su máximo apogeo como tal con estas blusas que además os habéis traído para que vayamos conociendo cómo vais ataviados, porque cada cuadrilla evidentemente lleva pues diferente vestimenta, vosotros sois de blusa negra faja roja y el pantalón mil rayas obviamente, y la chapela habéis traído aquí también el pañuelico para que quede bien claro quiénes son Jatorra Jatorra en fiestas vosotros como cuadrilla nacisteis ya prácticamente estáis de aniversario el año que viene, si no me equivoco ya 30 añitos, porque ¿cuándo nació Jatorra? en el 86 nació en el 86, vosotros no sois fundadores pero lleváis ya una pila de años algunos más que otros, tú Álvaro ¿cuándo entraste? yo creo que en el 97-98 eso cuando pasas ya los 18 años que ya empiezas a ver un poco las fiestas de otra manera y que eres mayor de edad y te apuntas ya en una cuadrilla para vivir realmente las fiestas de otra manera que desde que no cuando te metes ya dentro de una cuadrilla ya te das cuenta de que las fiestas viviéndolas con una cuadrilla blusas son totalmente distintas es una manera no son cinco fines de semana seguidos cinco sábados seguidos sino que haces cosas a la mañana te diviertes estás con gente que igual a lo largo del año no estás nunca realmente es un gusto y ahí sigo vivirlas desde dentro efectivamente cambia mucho el cuento a lo que ves desde fuera a la imagen que la gente igual tiene de lusa por eso queríamos que pasarais por aquí para que la gente lo conozca de buena mano y en tu caso, Gorka ¿cuándo te pico el gusanillo jatorra? yo entré en 2001 en 2001 como te comentaba antes en el viaje a Dortmund a ver a la vez ¿Hicieron un proceso de casting o qué? en el viaje en el tren pero bueno coincidimos con varios conocidos que tenía yo de la cuadrilla en el tren y me moló mucho el rollo que tenían me propusieron esto y desde entonces aquí estoy así que tú entraste a formar parte sin quererlo de jatorra con tour de repente hasta Dortmund ir y volver y ya te captaron y ahí estás con la blusa que ya no te la quita nadie eso es comentabas que con algunos conocidos que sabías que eran de jatorra y tal estos conocidos esta gente la mayoría de ellos cuando se inició la cuadrilla provienen de San Beator ¿no? de uno de los colegios míticos de Gasteix ¿cómo surge jatorra? realmente y todavía quedan socios fundadores al final no estamos hablando de una cuadrilla como hay muchas en Vitoria que lleven 50 años o 40 años entonces todavía hay socios fundadores que salen con nosotros todos los años algunos ya pues salen algunos días sueltos sí, sí que ya el cuerpo empieza a pedir un poco de respiro pero sí que nació pues eso pues uno de los chavales de San Beator de esa zona pues de de la avenida con el colegio de San Beator pues idearon pues una cuadrilla de blusas para salir para pasarlo bien y para hacer algo distinto ¿no? sobre todo ellos también solían hacer mucho subir al Gorbea son gente que les ha gustado hacer escapadas los fines de semana entonces por eso siempre hemos seguido nosotros un poco la rutina esa llevándolo ahora al siglo XXI pues yendo al Baskonia yendo a Dortmund haciendo cosas un poquito más más grandes que pero bueno todavía subir al Gorbea y ese tipo de cosas lo subimos haciendo muchas veces ah o sea que día 19 me parece que subimos otra vez de este mes mismo de este mes o sea que mantenéis esas tradiciones o buenos Hatorrag el nombre estaba claro desde el principio porque he leído por ahí alguna otra versión Arthos Alea que me parece no sé si os suena no ves que se barajaban al principio pero que finalmente el que convenció fue Hatorrag no sé si sabéis por qué exactamente a quién se le ocurrió o de dónde viene yo realmente lo desconozco pero yo creo me imagino que viene de Martínez Fijo que es uno de los veteranos el más veterano quizá bueno hay hay cuatro o cinco que salen todos los años continúan tres creo que son los que los que continúan que salgan todo luego muchos Juanito y todo esto sí que eso les ha salido son artistas invitados ¿no? dicen yo voy a salir el salido vienen los días grandes vienen los 25 y 5 cosas esas días grandes para todos los vitorianos ya sabemos cuáles son pero para Hatorrag que en concreto también hay algunos que no sé si grandes pero son especiales por los actos que preparáis porque sois una cuadrilla como decís muy activa durante el año también pero en fiestas ¿qué días especiales tenéis que hacéis vosotros mismos programáis actividades dentro del programa de fiestas? nosotros organizamos el día 5 el lanzamiento nosotros nos gusta llamarle campeonato mundial de lanzamiento de la barca campeonato mundial ¿a qué victoria? es que yo yo conozcaba ya claro claro no se hace en ninguno en otro sitio también hacemos el día 6 el campeonato mundial de lanzamiento de chapela y luego el día 9 que aquí es clásico el día del guarro nosotros en vez del día del guarro como no nos gusta estamos totalmente en contra hacemos el día del limpio y montamos una piscina la piscina del día del limpio una que al principio empezó por una y ahora ya tenemos dos porque cada año vamos a tener que coger un complejo para vamos a tener que desplazarnos a las piscinas municipales porque esto ya cada año hacer piscina del limpio cubierta al aire libre y ahí montar un y decís que estáis en contra de esa iniciativa del día del guarro ahí sí que hay división de opiniones en cuanto a celebrarlo o no porque hay gente que le parece molesto otros creen que es una tradición bueno y por ejemplo con los toros ya que estamos tan cerquita de la plaza cuando hacéis la ida a los toros ¿entráis? ¿algunos de los jatorra que entran? un día siempre solemos entrar no a mí personalmente sí que me gusta me gusta ir a los toros es una cosa que nosotros nunca nos hemos posicionado si somos taurinos o no antitaurinos pero sí que solemos ir un día a la cuadrilla o la mitad de la cuadrilla sí que solemos ir a los toros normalmente suele coincidir porque el día que más suele gustar a la gente igual es el día de los rejoneos y entonces pues bueno siempre llevamos bastantes años que sí que vamos y que realmente nos gusta ¿no? a la otra parte de las fiestas que es una parte sí porque al final también lo que intentas hacer es durante todo el día ¿no? que es lo que hemos estado hablando antes vivir un poco las fiestas durante todo el día ¿no? que no solo sea salir comer irte a tomar unos marianos y luego una partida de cartas y luego hacer el pasillo de ida otra partida de cartas el de vuelta a cenar no intentas hacer cosas que sean llamativas para la gente de tu cuadrilla para ti mismo y para la gente de Vitoria ¿no? que al final es lo que si tú miras el programa muchas veces de fiestas de la Virgen Blanca el 80% de las cosas está elaborado por cuadrilla de blusas entonces sí, sí, sí eso es lo que tiene que ser ¿no? y que los propios blusas te den ideas y te puedas empapar de la fiesta de diferentes actividades que durante el año no puedes hacer como decías empieza el día prontito sobre todo el día 5 o el propio día del bluso el 25 de julio dianas a las 9 de la mañana hay que estar ahí al pie del cañón con la blusita limpia y el rosario de la aurora bueno algunos días empieza antes del día efectivamente pero me refiero a eso cuéntanos por ejemplo ¿cómo sería ese día 5? si es que si el día 4 no sé se haya o no se haya complicado el día 4 ¿cómo empieza el día 5? yo el día 4 ya hace muchos años que que lo he dado por imposible voy a bajar el celedón y me marcho prontito a casa porque el día 5 es un día largo ¿a qué hora amaneces? pues depende de si quedo con estos señores para ir al rosario pues puede ser o bien levantarte a las 6 y media 7 para prepararte enfundarte el traje de blusa que parece que no pero cuesta un rato ponérselo y si no pues eso pues a las 8 así como tarde para las 9 estar en la Virgen Blanca y ahí comienza el día grande de las fiestas de la Blanca ¿qué es lo que hace un jatorno ese día? bueno pues el día 9 ya te pegas a poco una hora saludando a toda la gente a las 9 del día 5 eso es a las 9 del día 5 ya empiezas pues eso igual estás una hora saludando a gente saludando a las que no ves durante el año durante el año porque hay otros que son habituales que quedamos pues eso para hacer cositas y nos vemos pero hay otra mucha gente con la que no te ves en todo el año y pues al final te tiras mucho tiempo que realmente tendríamos que estar haciendo cola para subir a la ofrenda y luego nos pasa lo de todos los años que nos quedamos atrás nos quedamos de los últimos porque pues eso y la ofrenda que mencionas tenemos una fotografía que de ese momento creo que sale uno de vuestros compañeros Troco por cierto a que le mandamos un saludo muy especial a ser un beso desde aquí que estabas invitado pero claro el trabajo lo que tiene que algunas cosas algunos no no tenemos tanta facilidad como para aquí a la mañanita pasarse por por Puerta Grande pero bueno nos ha aportado entre otras esta fotografía que estamos viendo que es un momento de la ofrenda floral a la Virgen Blanca hecha en ese momento realizada por él en ese momento se aprovecha para hacer un típico cántico bueno para expresar a la Virgen lo que la padrilla siente por ella no gritarse viva Hitoria viva la Virgen Blanca bueno que en Euskera tiene tela marinera por cierto yo no os quiero poner en un brete pero yo cada vez que lo intento reproducir voy a lanzarme a ver si me sale ahora André Maris Uriar en Hayak pero bueno me he tenido que pensar pero tan rápido como lo dicen algunos es difícil yo te puedo decir lo clavas tú no lo clavo yo dije Gora Marijaya ah mira mucho mejor pues tendrías algún que otro pito piensas que estás arriba que te pones nervioso hombre al final es la patrona de tu ciudad pero que me estás contando Álvaro por favor que dices Gora Marijaya pero era broma te traicionaron los nervios o lo dijiste a posta no no te traicionaron los nervios no sabes qué decir arriba no sabes qué decir arriba y empiezas a decir pero bueno a ver pero es que estoy por quitarle yo el emblema ¿cómo es posible que sigas en una cuadrilla de blusas de Victoria Gasteiz cuando has subido a la prenda de la Virgen Blanca y has mencionado a Marijaya Álvaro por favor los que lo hemos sufrido los que hemos estado ahí has tenido Marijaya para rato me imagino yo creo que fue un comentario durante todas las fiestas de hecho a día de hoy todavía se lo seguimos recordando pues hombre sí sí de hecho ten cuidado porque me decías al principio que os preguntaba si teníais algún mote porque sí que Gorka le llaman placo digo a ti me decías que no pues ten cuidado porque de ahí se podía haber sacado un mote tranquilamente que podía llegar hasta nuestros días que lo de placo por cierto vamos a explicarlo a mí me ha hecho gracia todos los motes no sé yo tengo debilidad por ellos ya sé que algunos que no tienen sentido surgen de un momento aquello fue por un trabajo tuyo ¿no? sí que manejabas un producto bueno con lo que trabajabas se llamaba ¿cómo era? placo platre placo patre platre bueno casi como André Maríaren entonces como claro era difícil de recordar como hemos demostrado lo acortaron en placo porque a tus amigos les hizo gracia y se quedó placo para ti el mote de la cuadrilla no sé si hay alguno así también que queréis destacar por curioso o por anécdota a Troco a ser Troco le llamamos Celedón mira Celedón bueno de hecho Troco yo creo que no sé si por edad no se encaja para Celedón Chiqui ya se nos ha escapado pero para Celedón yo lo veo pero Chiqui no ha sido nunca Chiqui no ha sido nunca Troco pero si Gorka se cansa algún año de esto cuando cuelgan los hábitos que suelen hacerlo por respeto al Celedón anterior yo creo que Gorka o sea que Troco sería un un buen sucesor sería un candidato ideal para 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 encarnar a Celedón es un VTV lleva la fiesta y la lleva incluso a Sevilla ha tenido varias bodas en Sevilla y ha hecho una bajada de Celedón en la boda bueno pues eso es de de apuntar para los que tengan que elegir a Celedón de oro el año que viene eso oye pues oye ahí lanzamos no lanzaba Chápele porque se nos va que hace un vendaval y que luego hay que ir a buscarla pero ahí queda dicho bueno hablábamos de lo que supone ser jatorra de lo que supone ser blusa de lo duro que es porque en ocasiones eso hay que levantarse muy temprano y los más jóvenes porque claro ahora ya vivimos desde otra perspectiva pero porque yo he vivido mucho tiempo dentro de una cuadrilla pero desde el otro lado desde la parte musical porque toco la fanfarre que ha acompañado muchos años a Veresia que en este caso hace ya años que no pero es duro pero cuando eres joven puedes hacerlo no hace falta recogerte como decías prontico para casa el día 4 puedes salir te pueden dar las mil puedes ir al Rosario se puede ¿verdad? pero bueno luego ya la edad pasa factura hombre, poder se puede todavía a día de hoy se puede hacer lo que pasa es que al final el día 5 es muy largo y si ya te pisas la cola el día 4 luego lo vienes arrastrando sí, que luego las fiestas son largas como comentaba antes Álvaro hablando de la música que lo introducía yo ese tema vosotros vais con Charanga también estos últimos años os acompañan unos chicos de Teruel que no son los espontáneos y con los que estáis encantados ¿no? porque deben ser gente muy jatorra y con canciones pues que igual no son tan oídas aquí al venir ellos de fuera no sé, siempre hay algún hit ¿no? el verano se van adaptando ¿os arrancaríais con alguna cancioncilla o algo así que os haya hecho gracia de años anteriores? no esto siempre os gusta mucho cantar así sin avisar ¿sabes lo que pasa? esta charanga en contra casi a lo que teníamos con Kilkir que realmente han estado con nosotros yo creo toda la vida si no estuvieron 25 años y una charanga que yo creo que música personalmente a mí Kilkir y no es porque sean de Vitoria pero son mejores ¿no? en lo que se dice instrumentalmente estos chicos ahora la gente joven lo que más hace es casi coreografías son un poquito más showman ¿no? eso es bueno, es algo distinto entonces bueno siempre muchas canciones que ellos ahora están que tocan en Fiestas de la Virgen Blanca vienen con unas coreografías que eso es lo que más te llama la atención claro sí, sí muy visuales ¿no? eso es no es como igual con Kilkir que una canción para nosotros de Jatorra que es la de ella ¿no? la de me cansé de rogarle una mexicana una ranchera que siempre bueno siempre aquí en el País Vasco las mexicanadas gustan pero esa siempre a nosotros y siempre la cantamos y realmente es una es una de las canciones de Jatorra pero con estos es más pues de baile de saltar de casi tirarte a tu suelo y hacer la cucaracha es un poquito distinto no es ese concepto de charanga como la que estás tú que es más musical más bueno, bueno, bueno sí, sí hay de todo vamos a dejar dicho que el nivel de Kilkir era bueno y luego ya los demás que judo siempre sí, sí pero ya entiendo por dónde vas eso en cuanto a la música y antes de terminar vamos a hacer un repaso también al resto de elementos que conforman la cuadrilla está no puede faltar durante la ida a los toros que hemos mencionado antes y la vuelta la pancarta o el coche que en vuestro caso lleváis la pancarta en la propia furgoneta ¿no? de Jatorrak lo lleváis porque yo he visto vamos, maravillas también hablábamos de la piscina que se está lleno de madre pero hay gente que para la furgoneta montan ahí casi un restaurante que ríe que tú de los de Landere de aquí del señor Tobalina con su caña con su tiro para Pacharán ¿cómo es vuestra furgoneta? ¿está equipada? ¿de qué forma? está equipada está equipada tenéis ahí vamos estáis bien surtidos ¿no? sí bueno llevamos bastante logística dentro aparte de que llevamos todos los elementos como has dicho para los eventos ¿no? sí pues nos hemos tenido que currar por dentro unos armarios para guardar todas las cosas llevamos el grifo de cerveza como dices tú y llevamos tres bidones para diferentes cubatas que se toman durante los paseillos y llevamos también un congelador con hielos y con bidones de agua para la charanga también porque la charanga también al final bebe y se cansan de tocar claro, claro muy bien hay que cuidar hay que cuidar a los músicos bien los músicos en la cuadrilla para nosotros es una parte importante eso siempre están protegidos y siempre están bien cuidados muy bien bueno pues con esto nos vamos a quedar con ese mensaje que no me disgusta del todo lo de cuidar a los músicos que está muy bien y con todo lo que nos habéis contado Jatorra muchas gracias por cierto porque nos han traído aquí pines llaveros y demás la chapela los pañuelos muchas gracias por por los regalos y bueno que disfrutéis de esos días que están ya muy cerquita ya preparándolos me imagino creo que enseguida empezáis con reuniones para ver cuántos sois este año finalmente porque el número no lo hemos dicho pero rondáis los 100, 100 y pico la cuentena sí, sí ya es una cuadrilla 115, 120 de media ya solemos elegante bueno yo conozco a un par de de Jatorra de Jatorra recientemente incorporados a Jogui y el caballo hablando de motes vamos a mencionarnos así te saludo también desde aquí que me han hablado maravillas de la cuadrilla por eso siguen en ella así que gracias por venir y queda dicho para la gente que esté pensando si hacerse blusa este año pues una de las opciones muy buenas sería escoger la vuestra gracias chicos Gorka Álvaro nos vemos saltando por ahí seguramente o con micrófono en mano con los pasillos o como sea con la blusa pero pasándolo bien seguro eso es gracias chicos y a ustedes les despido ya mañana regresamos aquí a Puerta Grande para seguir vitorianeando con ustedes y bueno la verdad es que como he dejado este año me van a disculpar esta semana como me he incorporado y hoy va a volver mañana porque mañana es sábado vamos a echar el freno de mano porque mañana no volvemos mañana descansamos sábado y domingo volvemos el lunes a vitorianear y hagan ya un espacio en sus paladares porque los lunes van a ser muy sabrosos lo descubriremos como les digo el lunes vitorianearemos más y por hoy nos despedimos aquí antes de irnos un repaso a lo que va a ocurrir en el cielo a la vez durante hoy y mañana ese Guraldi que nos traen nuestras compañeras de Guraldi A24